El riesgo que corre un alumno es de tener un mal profesor, no un profesor homosexual. Porque acá hay una especie de delirio que está construido en torno de mitos y leyendas. La leyenda que el mismo señor acaba de convocar como el homosexual acosador. Si a mí en la calle me acosan. Sin duda, el señor debe haber sido opuesto en su juventud, pero dudo que lo hubieran acosado en la calle. Porque evidentemente los homosexuales... Deberto que no hablo de una experiencia personal afortunadamente. Aunque mi reacción hubiera sido esa. Los homosexuales tenemos sexualidad tan solo. A partir de ello tenemos capacidades civiles en las cuales nos demostramos buenos o malos. Como profesores, los padres homosexuales hacen crecer a sus hijos, las madres homosexuales crían a sus hijos. Somos capaces de hacer deportes, nos gusta el fútbol o no, según los gustos. O sea que acá estamos hablando de una cosa muy concreta. Estamos hablando de un documento de la iglesia en el cual la iglesia instruye, no privadamente, porque si no está equivocado, es un documento de la congregación de la doctrina de la fe firmado por el cardinal Ratzinger, en el cual se dan direcciones pastorales a los obispos para que a su vez los transmitan a la feligresía, de manera tal que la feligresía pueda actuar en legislación civil. Lo cual es una directa interferencia de la iglesia en el derecho civil de las naciones. ¿Qué tiene que ver el derecho civil con una reglamentación sobre el funcionamiento de un colegio? Aquí existe una libertad de enseñar y aprender. Y si yo debo ser dejado cesante porque soy homosexual, o como me ocurrió en ediciones paulinas, dejo de tener trabajo porque se conoce mi homosexualidad, no se está de ninguna manera penando absolutamente nada. Lo que se está haciendo es simplemente interferir un precepto, que ni siquiera es un precepto, es un error religioso, un, bueno, está bien, no debo hablar de errores religiosos, digamos, una creencia prejuiciosa de la iglesia que tiene derecho en última instancia a ejercer dentro de un templo y que está intentándose trasladar a la sociedad civil. Creo que esto tiene que ser claro. Se está trasladando a sus colegios y además el tema es más claro, no nos olvidemos. El tema debe ser claro. Se está instruyendo a los obispos para que instruyan la feligresía en que se intente aprobar leyes en las cuales esto sea posible. No se trata de aprobar leyes, sino de actuar de determinada manera dentro de los colegios. A ver, le voy a pedir su nombre, por favor. Yo soy Carlos Jauregui, soy representante de la Asociación Gays por los Derechos Civiles y soy profesor de Historia desde hace 12 años. ¿A dónde? No, en la actualidad trabajo en forma particular, he ejercido la docencia, me considero un muy buen docente, un excelente docente, muy querido por mis alumnos y mis alumnas en escuelas privadas y en la universidad. No voy a divertir con el señor Gallardo, yo me voy a referir exclusivamente al tema que nos convoca, que es este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe con la firma del Cardenal Ratzinger, que, como decía en su primera versión, sugería a los obispos católicos de los Estados Unidos interferir en la legislación de los Estados Unidos, en aquellos estados de los Estados Unidos que se pretendía sacar legislaciones antidiscriminatorias. Los obispos no legislan. Pero pueden influir, y mucho. Bueno, pero... Yo quiero recordar una cosa. A ver, vamos. Estas semanas, en mi organización, Gays por los Derechos Civiles, seguramente en sigla también y en tantas otras, los triángulos rosas volvieron a pasar puestos sobre los pechos nuestros. Estos triángulos rosas que se usaron en los campos de concentración nazis, según la Iglesia Luterana Austríaca, 220.000 personas fueron homosexuales, lesbianas, travestis, asesinados en esos campos de concentración. Y este documento nos recuerda perfectamente eso. Yo prefiero hablar de este otro documento, que les voy a entregar copias. ¿Sí? Perdón, no, perdón. Quiero terminar, yo lo... Entiendo que lo que dice... Yo respeté sus palabras, quiero terminar. Correcto. Pero es que la instrucción interna de la Iglesia equivale a el hecho de encerrar homosexuales en los campos de concentración. No tiene la cara. Este documento es la Recomendación 924 del Parlamento Europeo, del año 1981, donde exactamente se dice exactamente lo contrario que pide el documento Vaticano. No lo voy a leer porque sería muy extenso, pero se dice específicamente que una persona por cuestión de su orientación sexual no puede ser discriminada de ningún empleo, ni de ninguna de las tantas otras cosas que incluso en la primera versión había, y luego en la segunda versión que salió a través de un comunicado de la Agencia de Noticias Católicas el miércoles pasado, fueron reducidas. Vaya uno a saber porque en un principio, en el primer documento, se habla de discriminar en las viviendas, en la función pública, en muchísimas cosas más. Bueno, para terminar, porque este documento del Vaticano ignora la situación de los homosexuales dentro de la Iglesia Católica y de los sacerdotes homosexuales que están y que existen y que son. Y por otra parte, ¿cómo se aplicaría? No me consta que existen, ni lamento si existieran. A mí sí me consta. Yo pregunto, ¿cómo lo aplicarían? ¿Qué sería una casa de brujas? ¿Cómo actuaríamos para saber qué profesores son homosexuales? Si somos sexuales, desgraciadamente hemos tenido que vivir ocultándonos a lo largo de la historia. Nunca, en general, no nos han descubierto, entre comillas, hasta que nosotros no decidimos, damos a conocer, salir al sol y vivir a la luz. Mi organización, la última idea, la organización de los derechos civiles, refuerza estas semanas a partir de la existencia de este documento su asesoría legal gratuita para casos de discriminación en el teléfono 49-89-55. Bueno, hoy está en minoría y tengo que cerrar el bloque, así que le doy los últimos segundos. Gracias, dado que estoy solo. No, yo lo que quiero señalar, dado que se está trayendo legislación a colación, hay que acordarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace muy poco negó la personería jurídica a este tipo de comunidades por no tener un fin que hiciera al bien común. Después lo ha conseguido por vía administrativa con posterioridad a que los homosexuales le pegaran una apretada al Presidente de la República en su visita a los Estados Unidos. Ese es el hecho cierto. Es una personería concedida administrativamente, pero el más alto tribunal de justicia del país optó por negársela. Usted llama apretada lo que es un acto de dignidad en el mundo. A los tres, muchísimas gracias. Gracias, lamento. Sí, a ver, muy cortito. Es muy breve. Sigla es una sociedad de integración de gays y lesbianas. Nosotros pedimos integrarnos a la sociedad civil con absoluto respeto por nuestras personalidades. La Constitución Nacional está para ser respetada, no para que la Iglesia Católica quiebre la división que existe entre Iglesia y Estado. Este es un país con una Iglesia Católica, no un país confesional. Usted dijo por televisión el otro día que en la Argentina existía la separación de Iglesia y el Estado. En la Argentina no están separadas de Iglesia y el Estado. Señor director, al corte, por favor.